Bienvenida Tenemos dos diferentes platos Tenemos el normal, la liendra, Hulk y el veterano O le tenemos el especial Ya tú sabrás Ay no chico, y no tiene casualidad una cosa más grande Ah, ¿quieres una cosa más grande? Ok Señorita, entonces eres bastante golosa Te tenemos el especial El negro del guasá Ok, tenemos el negro del guasá ¿Lo quieres canoso o venoso? Canoso Ok, ponte en posición Abre la boca, porfa Más canitas Oh, golosa ¡Pap ja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.